¿Qué es lo que pintabas? Yo hago todo tipo de arte, ahorita estoy muy enfocada en el arte del anime y también me gusta mucho pintar sobre la historia de los negros Son sobre las negras que peinan, trenzajas, porque las trenzajas también tienen una historia porque anteriormente los negros para escapar de la esclavitud hacían mapas con las trenzas Personaliza, o sea, yo hago con lo que te guste, que te identifiques Yo con todo lo que me cuentas armo algo Siempre he querido que la gente vea lo que yo hago Muy lindo, la felicito además, algo que no hay, es algo original Voy a matar una chaqueta para que me la pinte Muchísimas gracias, la felicito mi amor